María de la Soledad García Corona nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 28 de junio de 1913. Su talento fue descubierto por el escritor y director de escena Celestino Gorostiza. En 1934 debutó en el cine mexicano con un modesto papel en la cinta La Mujer del Puerto. En 1937 el artista plástico Adolfo Bess Maugar preparaba la película La Mancha de Sangre. Al casting acudió la joven María Soledad vestida con ropa que una prostituta le prestó. Después de que Adolfo Bess la vio bailar no dudó en elegirla y cambiarle el nombre por el de Estela Inda. Protagonizando así su primera película de manera formal que la hizo convertirse en una gran estrella del cine de oro mexicano. No me quiere. ¿Por qué te voy a querer? Por lo bien que te portas, ¿verdad?